Con la presencia del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez inauguró las instalaciones del área recreativa de la Colonia Hidalgo, perteneciente a San Martín Mexicapan, a fin de ser un espacio para el esparcimiento sano y la convivencia familiar y o vecinal, que contribuye a la reducción de delitos aún registrados en la capital oaxaqueña. El día de hoy ya se le bajaron sus recursos a los promotores, a los que estuvieron haciendo encuestas para saber la problemática real, cómo está en cada una de las demarcaciones que están dentro de los dos polígonos que se están obviamente determinando como polígonos de alta importancia para el trabajo de prevención. Estamos ahorita toda la mañana haciendo recorridos, constatando de manera directa los logros, los pendientes y yo creo que es algo muy bueno porque además de que tenemos la posibilidad de tratar de manera directa con quienes generan los programas y los recursos, ellos también tienen la posibilidad real de constatar hasta dónde están aterrizando esos recursos en beneficio de la sociedad oaxaqueña. En entrevista con los medios de comunicación remarcó el trabajo a realizarse en los dos polígonos de la capital, reconocidos como puntos débiles en cuanto a seguridad se refiere y el alto índice de delitos cometidos en los mismos. El primer polígono está integrado por San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec y Montoya. Aquí por ejemplo se privilegió mucho las reuniones de capacitación, el fortalecer las áreas de participación ciudadana para que los jóvenes puedan desfogar sus inquietudes y su energía como es el caso de esta cancha de la Colonia Hidalgo, como va a ser el tema de la rehabilitación total del teatro en San Juan Chapultepec y también se tocan aspectos como por ejemplo lo que se va a poner en la carretera a Montalbán, que son 40 luminarias de tipo LED para garantizar obviamente con el alumbrado que hay un decremento en los incidentes que de repente se puedan presentar y que están amparados precisamente en la oscuridad que de repente prevalece ahí. Detalló que los recursos obtenidos de este programa, un promedio de 24.6 millones de pesos para Oaxaca de Juárez, fueron distribuidos en infraestructura, capacitación, entre otros. Con información de Celestino Chacón e imágenes de Alan Ramírez, MBM Televisión.